Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal One More Time Mi nombre es Diana Blanco y en el vídeo de hoy os traigo un haul en colaboración con Shane Es un haul jalantito jalantito porque viene con un montón de ropa tipo abrigo G6, punto, prendas de polipiel que vais a flipar Así que no te vayas, quédate conmigo Bueno, comienzo a ver el conjunto que llevo puesto ¿Qué voy a decir de este corpiño? Es una auténtica maravilla Que no tiene nada, 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 nada que envidiarle a los corpiños de No he dicho nada, no he dicho nada Brutal, brutal, de verdad, mirad que bonito que es Sienta genial, tengo que decir que yo lo llevo aquí cogido con pinzas Porque quería hacer el haul antes de irme Y en cuanto vuelva al macete porque ahora me tengo que ir de viaje Lo llevaré a arreglar porque esto tiene un arreglo muy fácil Me cogí la talla S y yo normalmente llevo S en todos sitios Y normalmente en Shane llevo la talla S Os enseño, lo que es la parte del sujetador Viene con un poquito de relleno para nada, nada vasto O sea, muy, 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 muy finito Pero no se te va a marcar algo sencillo, eso te lo claro No lleva aro pero viene con la forma perfectamente hecha Que te recoge el pecho muy bien ¿Qué más? Lo que es la manguita de farolillo Me parece preciosa, o sea, es que, de verdad es que es precioso Estoy enamoradísima cuando lo vi y dije Tu pa' mí, cariño mío La manguita viene con un poquito de silicona aquí Para que no se te escurra y no se te caiga Y luego fijaros en el detalle también que trae las manguitas Con esta cremallera, o sea, de verdad Estoy enamoradísima, enamoradísima, enamoradísima de él Creo que estas navidades va a ser un pedazo de look navideño Aunque no hagamos nada, aunque estemos con la familia O aunque me quede aquí en mi casa, me lo pongo Y el short, el short es una auténtica pasada En un tono así como burdeos Que creo que le va fenomenal a la florecita que lleva el corpiño Pertenece a un conjunto, ¿vale? Aunque van, se ven de las dos partes sueltas Que tengo por aquí la americana, que me la voy a poner ahora mismo Bueno, pues ya llego por aquí la blazer Es como una polipiel bastante finita Más bien, como decir, mucha plastiquerilla Pero da el pego, me parece que queda estupendamente Me gusta muchísimo el color O sea, el color me parece brutal Si la veis que queda un poco rara es porque llevo el corpiño justo debajo Y como que esas pedazos de hombreras Esas mangas de farolillo Guardarlas debajo de esto, pues como que es complicado Voy a cambiarme, voy a ponerme otro conjuntazo Que estoy in love con él ¿Qué me decís? Brutal, brutal O sea, cuando lo vi en la web Dije, ¿pero qué es? Es tan maravilla, o sea Muy bonito Y este sí que viene en conjunto Me encantó el verde manzana No había tenido nunca ninguna prenda así Ningún conjunto así en polipiel Es que es muy bonito, en serio La falda es altita Llevo una rajita por aquí Y luego la chaqueta La manga es así Pero a mí me mola muchísimo con la manguita así recogida La camiseta también es de Shane Está un poquito arrugada, ¿vale? Pero... Y ya está, y se queda así bugonica Me encantó el color de la camiseta en naranja ¿Vale? Es de manguita la verdad Estoy dándome cuenta que he dicho vale unas 400.000 veces Bueno, pues No os preocupéis ¿Vale? Que lo vais a oír mucho Voy a intentar cortar todo lo que pueda Me encanta, me parece súper original Estoy in love, in love Aparte que luego ya sabéis que podéis poneros las prendas por separado O sea, a esta chaqueta le podéis dar muchísimo juego Y lo que es la falda igual Y nada Vamos con otra cosa, maripozo Lo siguiente que voy a enseñaros son Esta pasada de pantalones de piel En tono verde oscuro, verde monte Como le digo yo Como cuando de pequeña pintaba Me daban el verde monte Pues para mí esto es verde monte Vienen con la cinturita elástica También vienen con unos cordoncitos Que puedes ajustarlo un poquito a tu medida Me cogí la S Y yo normalmente uso La talla 36 En vaqueros En cualquier día La tipo zara A ver, está Me gustan muchísimo De verdad La calidad está genial Me parece que le voy a dar muchísimo uso Y nada Por aquí lo tenéis Una pasada, nena Y ahora vamos a pasar A lo calentito de este jaul Que son los jerseys Estoy loca Tremendamente enamorada De este jersey Si ya soy fan Yo de los jerseys En invierno Soy fan de los jerseys Blancos Y de los jerseys De ochos Y este es que me parece Súper especial Por el corte que tiene Porque es así como Rollo Oversight ¿Vale? Pero No queda Es como tipo Corto Corto Lo que viene a ser Cortico Pero no es corto Corto del todo Ay, ya no lo que te está liando Parece que oeste Y que no hay de estos largones Me gusta un montón Porque yo los remeto Por los vaqueros Y quedan así como anchitos No sé Me gusta Una Barbaridad ¿Vale? Y ahora sigo Porque hay más jerseys De casi todas las prendas Me he cogido la talla S Este es el otro jersey Que quería enseñaros Es en un tono arena ¿Vale? Es un poquito más subidito El color que el anterior Me gusta muchísimo ¿Vale? Porque viene con estos detalles Como de ochos Aquí abajo Este ya si veis El corte es más recto ¿Vale? Aunque yo igual Siempre me lo pongo por aquí Pues es un jersey Que es un básico Un tono que lo voy a poder Combinar con cualquier cosa Y que creo que sienta Muy, muy bien Y como me gustó tanto el modelo No os preocupéis Que lo tenemos En dos colores Este color Que es menos atrevido Una cosa Muy sencillita Muy bonita Y ahora ¿Cómo te quedas tú Con este color? Nena Estoy enamorada Te lo prometo Me encanta O sea Que color Tan bonito Estoy entusiasmada De verdad Porque es que me gustan Todas y cada una De las prendas Que he tenido En este haul Es que estoy living La vida loca Con todo esto Me gusta mucho ¿Qué quiere que te diga? Y es que este color No sé Creo que me sienta súper bien Por el tono rohito De mi piel Y los morretes rojos Aunque luego con la mascarilla No se nos usó nada Pero bueno Parece que como que siempre Le damos estos colores Estos Estas tonalidades Al verano Y creo que no Este verde pistacho Creo que queda precioso Y estupendo Para ahora Para el invierno No me digáis Bueno para el otoño Muy muy bonito Yo siempre lo llevo Un remetido Pero igual Es un poquito más largo Para quien no le guste Llevar los remetidillos Y le guste llevarlos Pues así un poquito más sueltos También es Muy bonito Bueno Lo siguiente es este suetercito Que es así como un básico Que yo les saco Mucho mucho partido A este tipo de prendas Si que tengo que deciros Que es una prenda cortita ¿Vale? Me llega por encima Del ombligo Y sí que Yo me cogí la M En esta Porque les tengo mucho pánico A los sueter Tan estrechitos Y creo que tendría que haberme Cogido la S Porque me baila Un poquito de los lados Me gusta mucho El detalle del cuello Que viene así como Haciendo unas ondas Y también lo hace Esta chaqueta Que me encanta Me parece un fondo de armario Un básico Y bueno Y bueno La saqué una historia Si me preguntasteis Muchísimas Redondes Redondes Pues nada Es de lo bien hecha que está O sea la calidad Es muy buena Viene con su forrito Es gordito ¿Vale? La polipiel es gordita No es tan finita Como los otros dos conjuntos Que os he enseñado ¿Vale? Porque veáis Viene color Detalles del bolsillo Viene también Con el cinturón Que a mí sí que hay algo Que me pone muy nerviosa Y es que estos cinturones Como que pesa tan poquito Esto de aquí Y esto pesa más Que lleva la hebilla Y al final se me va cayendo Y se me pone muy nerviosa Así que lo que hago es Pues poner la hebilla súper corta En fin Que no me estoy liando Bueno Con el cinturoncito cerrado También queda muy chula Me gusta mucho la verdad Y sigo probándome cositas ¿Qué me dices? ¡Ay! ¡Qué bonitas! Ahora viene el momento Sobre camisas Que se llevan muchísimo Esta temporada Así rollo franela Y de cuadros Yo tengo una Súper igual Que esta Nada más que en verde Que me la compré en Zara El año pasado Y he de deciros Que esta también La tienen En el mismo colorcito verde Que os estoy diciendo Y en azul Como os he dicho Yo ya tengo la verde Y me flipa el malva Si lo habéis visto El haul De este verano de bikini Se veis que es un color Que me encanta De hecho ahora La siguiente que voy a enseñar También tiene estas tonalidades Bueno Pues eso Es una sobre camisa Tipo franela Súper calentita No es finustica O sea que está Muy muy bien Me gusta una barbaridad Es como Muy Will Smith El rollo El estilo Me flipa Enamorada Me año Es como en un tono Malvita Más suavecito Más apagado Viene combinado Con un tono Café Tabaco Como queréis decirlo Base oscuro Me gusta un tono Me gusta un tono Esta si que es un poquito Más gruesa que esa Es calentita Y me voy a empezar a sudar Enseguida Tengo mucho calor Ahora mismo Pero bueno Todo sea porque lo veáis Bien 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 Una pasada Le voy a sacar muchísimo partido A esta prenda Me gusta un montón Y seguramente Que habéis visto Un montón Parecidas a ella Porque están Hasta en la sopa La siguiente prenda Que os voy a enseñar Es una de las joyas De este jaul Es este abrigo de paño En color gris Súper oversize Porque es una S Pero me flipa Quería algo de este rollo Me parece súper elegante Y a la vez Bueno Depende de con lo que te pongas Debajo le puedes dar Pues ese rollito Más desenfadado Y me gusta muchísimo Que sea tan oversize Y tan grandote Lleva aquí un botón Pero yo no creo Que lo use A no ser que luego Le ponga pues Una bufanda de estas Súper grandota Por encima La calidad es brutal Es de las prendas premium Que tienen ellos En la web A ver si se consigue ver por aquí Es un paño de este Que no hace como pelito Es poliéster y algodón Pero me flipa la calidad Y me flipa el color Me gusta un montón Y el cuello también Brutal Bueno este año Ni que decir Tiene que vamos a pasar Mucho tiempo en casa Por desgracia Hemos pasado mucho tiempo En casa En 2020 Y lo que se prevé En 2021 Del invierno De 2021 Pues es muy de Empezar por casa Y muy de teletrabajar Así que yo cuando vi Esta chaqueta Tan bonita Dije Tararí que te vi Que tú eres para mí Es una chaqueta De punto Rolito Es que me las pongo Muchísimo Para estar por casa El año pasado Una que me compré En Stradivarius En color beige Me la puse muchísimo Me preguntaba Esa chaqueta Esa chaqueta Pues sé que esta Es que me la vais a preguntar Porque es muy bonita Voy a ponérmela Por favor Por favor Y por favor Bueno yo he dicho Que es para estar por casa Porque es la idea Por la que yo la cogí Pero es una chaqueta Que perfectamente Puedes usarla Para salir por ahí Es muy bonita Me encantan las manguitas Me encantan de verdad Los detalles de las mangas Son preciosos No sé La veo como muy Ay Como muy gustosa Muy Ay Uy Nunca sé Me veo en el sofá con ella ¿Qué me decís? De esta Maravilla De esta brutalidad De esta fantasía De botines Me flipa Los cordones que llevan Me flipa La suela El color Son como así Como de charolcito No se aprecia En blanco Vienen con dos gemayeras laterales Para que puedas ponértelos Fácilmente Y no tengas que estar Con los cordones El peso Es normalito No os penséis Que pesan Una barbaridad Pero a ver Pesan Porque Esto es Una pedazo De plataformas Que me flipa Y que me encanta Me los cogí En color blanco Porque no No tengo Nunca Nunca me había atrevido A comprarme Ninguno potines blancos Y cuando los vi No sé Me flipó El rollito de la cordonera La suela negra Y dije No, no Solo vas a dar tú A la gría de beber Y voy a intentarlo Voy a intentarlo Como ya he dicho Viene época de quedarse una en casa Y me apetecía cogerme algo comodito Y os voy a enseñar un par de prendas Que me he cogido Un par de conjuntos Como quieras llamarle Para estar por casita El primero es este Que es así como un poquito más Moin, ¿no? Más cortito Viene con Viene con esta sudadera Tipo crop top Que le puedes poner algo debajo O no, ¿vale? Puedes hacer el buco allá Ahora yo uso Jotabalmufo de color carne Que creo que no Ya no va a venir por ningún lado Bueno El pantaloncito Es un pantaloncito ancho Viene con bolsillos Muy importante Es finito No es un punto grueso El tiro muy altito Me gusta muchísimo 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 Ay, casi me mato Dios mío Este atril me va a matar Va a acabar con mi vida Y por último Y no menos importante Enseñaros este conjunto Que me tiene In Love Por completo He de deciros Que si echáis un vistazo A su app O a la página web Tienen un montón O sea, una barbaridad De conjuntos de este tipo Como el anterior Que os he enseñado Así comodito Para estar por casa O rollo chándal Pero con Con rollazo Con puntazo No sé Me molan un montón Yo me cogí el anterior Que os he enseñado Y este Esto es un body ¿Vale? Es comodito Es súper elástico Me cogí la talla S Y luego a juego Me cogí el pantalón Que creo que Le he cagado un poco Porque me he cogido La talla M Aunque tampoco Me está muy muy grandón Creo que mi talla Era la S Pero es que no Siempre me veo Más grande De lo que yo soy Es un color marrón rojizo Que me gusta un montón Luego el body Creo que lo puedo aprovechar Y ponérmelo con vaqueros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que para eso estamos Os dejo todos los enlaces A las prendas En la cajita de descripción Os recuerdo que podéis Seguirme en Instagram Donde siempre Vais a estar mucho más Actualizados En mi día a día Y en mi rutina Porque ahí estoy Siempre en historias On fire Soy muy pesada Lo siento Y poco más que decir Que un besazo Y hasta luego Mónica ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!